Buenos días, vamos a concluir con la conferencia de clausura. Para ello tengo el placer de presentar a Inés Alverdi. Inés tiene un extenso currículum entre el que voy a destacar lo siguiente. Actualmente es catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado con las Naciones Unidas a lo largo del 2008, 2009 y 2010 como directora ejecutiva de UNIFEM, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer. Además de todo ello, es autora de numerosos libros, artículos y ha dado conferencias en congresos y seminarios de España y Europa sobre temas relacionados con la familia, la educación y la situación social de las mujeres. Dirigió el informe de la familia por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales para el Año Internacional de la Familia de Naciones Unidas de 1994. La conferencia que nos va a dar Inés tiene como título Evitar la violencia desde la juventud. Muchas gracias, Inés, por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Alicante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes por estar aquí. Para mí es una satisfacción poder estar en Alicante hoy hablando de este tema que me parece que es tan importante para todos nosotros. Voy a hablar de un problema que persiste, la violencia entre los jóvenes. Pero antes, quisiera recordar cómo está esta situación a nivel internacional. He estado unos años en Naciones Unidas y eso me ha puesto en contacto con este problema, que es un problema en todos los países conocidos. En las Naciones Unidas se toma actualmente muy en serio el tema de la violencia contra las mujeres. En los años que yo estuve en UNIFEM, teníamos a Nicole Kidman como embajadora de buena voluntad para apoyar la campaña contra la violencia contra las mujeres. En esta campaña queríamos combatir la violencia y los malos tratos que desafortunadamente existen en todos los países sin excepción. Nicole Kidman acudía a las tribunas públicas y hablaba sobre esta lacra. Nos acompañaba cuando íbamos de viaje a algún país para mediar con el gobierno, para que pusieran medidas nuevas, para que hicieran leyes que identificaran a los agresores y los castigaran. Las leyes son muy importantes. Muchos países todavía no reconocen la violación dentro del matrimonio, por ejemplo. No la ven posible, ya que las mujeres casadas han de aceptar cualquier imposición sexual de los maridos. Esto fue así en España hasta la Constitución de 1978. Las leyes que castigan la violencia son el primer paso para acabar con ella. No es posible erradicar la violencia del hombre sobre la mujer si las agresiones quedan impunes. Una vez que la ley dice que es delito, las mujeres pueden denunciarla y pueden pedir ayuda. Y los tribunales pueden castigar al agresor. Los asaltos y las agresiones de hombres a mujeres han sido una constante en todas las sociedades conocidas. Podemos leer a Homero, a Cervantes o a Tolstoy para saberlo. Y eran las mujeres las que pagaban sus consecuencias con la vergüenza, con el deshonor, además de con el dolor. Las rechazaba su familia, las condenaba su entorno social y, muy frecuentemente, acababan incluso con su trabajo. Esto ha cambiado en nuestro país y en Europa, pero sigue siendo una realidad para numerosas mujeres del mundo. En los años en que fui directora ejecutiva de UNIFEM con Naciones Unidas, trabajamos mucho para conseguir una legislación internacional sobre estos temas. En aquellos años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sacó adelante cuatro resoluciones. La resolución 1820, que pone fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra y el fin de la impunidad para los delitos de violencia sexual en los conflictos armados. La resolución 1888, que solicita el nombramiento de un representante especial para la violencia en los conflictos armados. La resolución 1889, que solicita al secretario general el desarrollo de un conjunto de indicadores para estudiar cuáles son los niveles de aplicación de estas distintas resoluciones. Y la resolución 1960, que solicita la vigilancia en el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en los conflictos armados. Esto es legislación internacional, pero la... y por supuesto el primer paso es conseguir esta legislación. Entre el año 2008 y el año 2010 se hicieron avances muy importantes, pero los delitos se siguen cometiendo. El violar a las mujeres del pueblo enemigo es una práctica muy antigua que todavía vemos en algunos conflictos bélicos que asolan el mundo. Lo vimos en los años 90 en los Balcanes, en Europa, y lo vemos actualmente en el Congo. Recuerdo haberlo conocido de primera mano en mi viaje a la región del Kibu, en el este del Congo, durante el verano del 2009. Allí las facciones rebeldes y el ejército congolés hacían razia sobre las poblaciones, robaban y violaban a las mujeres. Con ello, no solo se hace sufrir enormemente a las víctimas, sino que además se ofende y se desmoraliza a toda la población. En los poblados repudiaban a estas mujeres, los aislaban y los arrinconaban junto con los bebés nacidos de estos asaltos, de estas atrocidades. Como consecuencia de estas atrocidades, las mujeres se veían rechazadas por su familia, por sus vecinos y abandonadas con sus hijos. Yo he visitado algunos de los hospitales en los que se atiende a estas mujeres y una de las cuestiones más difíciles, además de curar sus heridas y sus traumas, es ayudarlas a rehacer su vida, porque muchas de ellas no pueden volver a sus comunidades. Y esto sigue existiendo todavía hoy en día. De todas maneras, cuando pensamos en la guerra, apenas pensamos en las mujeres. Y sin embargo, yo recuerdo la declaración de un general holandés de los Cascos Azules, que declaraba delante del Consejo de Seguridad que ser mujer es más peligroso que ser soldado en estas guerras. Es decir, las mujeres se convierten en blancos de la violencia, del ataque, del todo vale para machacar al enemigo. Bueno, estas son situaciones extremas, situaciones muy potentes de violencia contra las mujeres, pero lo que es tremendo es que no hay ninguna sociedad conocida en la que no haya desaparecido alguna forma de violencia contra las mujeres. Lo que difiere entre unas y otras sociedades no es que exista o no la violencia. La violencia de género, por el momento, todavía existe en todas las sociedades conocidas. Lo que es diferente es el nivel y la frecuencia de la violencia. Y, sobre todo, la actitud de la población y las decisiones de los poderes públicos ante la violencia de género. Bueno, esto es lo que más ha cambiado en Europa y lo que más ha cambiado en España en los últimos 40 años. Es decir, existe la conciencia del problema, se reconoce como delito y hay voluntad de acabar con ello. Las leyes señalan que debe castigarse y animan a las víctimas a que lo denuncien. Incluso existen medidas de apoyo a las víctimas de la violencia. Pero todo esto no es suficiente, porque muchas veces no se llega a evitar los daños terribles. El cambio de actitudes ante la violencia contra las mujeres es enorme, pero no se ha acabado con la violencia. ¿De dónde viene la violencia? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Es suficiente la voluntad de erradicarla para que desaparezca? No son preguntas fáciles de contestar. A mí me interesa de una forma especial poner la atención en los inicios de la violencia, en los procesos difíciles de advertir a través de los cuales prende en los más jóvenes, prenden las ideas de inferioridad femenina y superioridad masculina que están en el origen de la violencia. Hablemos de la violencia entre los jóvenes. Podemos empezar recordando un suceso terrible acaecido en la India hace solo un año. Una violación colectiva de una estudiante de 23 años en un autobús público de Delhi realizada por un grupo de jóvenes. La violación de una mujer joven seguida de muerte, muchas veces suicidio, no es una noticia rara en aquel país. Sin embargo, apenas hay investigaciones y juicios sobre estos casos y menos aún castigos de los mismos. Estos sucesos y otros parecidos han llevado a pensar que las medidas más inmediatas a tomar son la de identificación y castigo de los agresores. Por supuesto, la impunidad es el factor que más potencia la continuidad de la violencia. La sociedad española ha superado ese nivel, se han reformado las leyes, se han establecido medidas de atención a las víctimas. Ya no es un atenuante ser el amante, el marido, el novio de la mujer asaltada, sino que esto se ha convertido en un agravante. Y ya no están las mujeres obligadas a obedecer a sus maridos, ni por lo tanto pueden los maridos castigar o agredir físicamente a sus mujeres cuando no quieren hacerles caso. Han cambiado las cosas, pero todavía encontramos situaciones que nos asombran. Para mí, una de las cuestiones que más me asombra es la persistencia de la violencia de género entre los jóvenes. Me asombra ver una evolución que no esperábamos. Después de una o dos décadas de reconocer la violencia como un problema, de reconocer que existe y declarar que es un problema de primera magnitud, la lógica inmediata nos llevaría a pensar que las generaciones nuevas, que los jóvenes, van a crecer en la igualdad y rechazando la violencia. Pensamos espontáneamente en que la violencia es un comportamiento de las generaciones mayores, de los que nos hemos socializado en la desigualdad. Pero este pensamiento espontáneo no es suficiente. La violencia no es solo cosa de mayores. ¿Cuál puede ser la explicación? ¿Es que no es adecuada la socialización de hoy día para las nuevas generaciones? Por ello, tenemos que examinar si han desaparecido las razones, las raíces de la violencia. ¿Cuáles son las raíces? Y vemos, y hemos de ver si van remitiendo o desapareciendo. ¿Cuáles son las raíces de la violencia? Fundamentalmente, la idea de inferioridad de las mujeres y la desigualdad de tareas, trabajos y responsabilidades entre hombres y mujeres. La idea de inferioridad de las mujeres no ha desaparecido en nuestra sociedad. Hay valores ideológicos e imágenes de la misma y hay un refuerzo de estas ideas que vemos muy frecuentemente en las instituciones más importantes. La iglesia, el poder político, el poder económico, los medios de comunicación, el mundo del deporte. Por otra parte, está la desigualdad de las tareas y responsabilidades de ellos y de ellas en las familias. Tareas y responsabilidades diferentes para hombres y mujeres. Mundo exterior para ellos, mundo político de responsabilidad y poder. Mundo interno para ellas, doméstico de inferioridad y dependencia. Todavía el reparto de tiempos es desigual. Las responsabilidades del cuidado se atribuyen en mucha mayor medida a las mujeres y ello tiene una repercusión muy negativa en su posibilidad de tener responsabilidades fuera, trabajos e ingresos propios. Para entender estos procesos y su persistencia, hemos de recurrir a la explicación que nos daba Bourdieu sobre la violencia simbólica. Como un proceso de dominación suave, imperceptible, que principalmente está ejercida en una forma simbólica a través de la comunicación. La violencia simbólica es la manera de transmitir ideas sobre inferioridad femenina y dominio masculino como si fuera algo natural. Es una forma de opresión que se vive y se transmite inadvertidamente. La construcción social del género es ese proceso a través del cual aprendemos a ser hombres y a ser mujeres en la sociedad. Desde el nacimiento, unos y otros somos diferentes, diferentes de manera natural en cuanto que el sexo determina un comportamiento específico y marcado de cada uno de nosotros en relación con la reproducción. Pero más allá de esa diferencia, la sociedad construye a los hombres y a las mujeres marcando comportamientos y derechos diferenciados. La sociedad define masculinidad y feminidad y lo que es un problema, jerarquiza el valor de la masculinidad y de la feminidad. Ese es el problema, la desigualdad. El problema no es ser diferentes, es ser desiguales, marcar quién es superior y quién es inferior. Esta es la cuestión a la que el feminismo se ha enfrentado históricamente reivindicando el mismo valor para lo femenino y para lo masculino y los mismos derechos para las mujeres que para los hombres. Los éxitos del feminismo han sido extraordinarios y actualmente en nuestra sociedad no existe diferencia, teóricamente, entre los derechos de una niña y de un niño desde la infancia y a lo largo de toda la vida. Sin embargo, tenemos múltiples aspectos de la vida social que todavía están marcados por el pasado. Nuestra mentalidad, nuestra forma de medir y valorar lo masculino y lo femenino, tiene todavía una impronta profunda de la herencia recibida de cientos de años en las que las mujeres fueron inferiores, tuvieron menos derechos y afrontaron sin protección la violencia que los hombres les imponían. Sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos muy bien cómo se hace, cómo se generaliza una socialización igualitaria que respete tanto la libertad sexual de las chicas como la de los chicos. Unos modos de entender las relaciones de género que hacen desaparecer los reclamos publicitarios sexistas y los modelos cinematográficos sexistas. Y las imágenes de televisión donde cuando aparece una reunión importante, por ejemplo, obispos, todos hombres, banqueros, todos hombres, eso es una fuente terrible de mala educación, de la peor educación. En España es mayoritario el ideal familiar de un modelo de familia en la que ambos miembros de la pareja se reparten por igual el trabajo fuera y dentro del hogar. En todas las encuestas recientes que he consultado, más del 75% de los españoles, hombres y mujeres, reflejan su preferencia por esta forma de familia. Pero esto aún no es una realidad. Aún es muy común la mayor dedicación a los hombres, de los hombres al trabajo remunerado y la especialización de las mujeres en el cuidado. Este reparto desigual tiene todavía mucha vigencia y las empresas y los departamentos de recursos humanos de las empresas todavía se dejan llevar por estas imágenes estereotipadas y ofrecen a las mujeres menos empleos y menos promociones. El modelo tradicional se va haciendo más minoritario, pero tenemos que hacer que desaparezca, porque no es bueno económicamente, pero también porque ayuda a mantener ideas de superioridad masculina. Y estas ideas de superioridad masculina son el germen de la violencia. En los últimos 40 años ha cambiado enormemente la sociedad española y no podemos negar que uno de los cambios más espectaculares ha sido el cambio en la vida de las mujeres. Las niñas se educan como los chicos, las jóvenes tienen las mismas aspiraciones y las mismas ambiciones que los varones. Se han ampliado enormemente los horizontes vitales de las mujeres. Hay en sus vidas, hoy, como soñaba Emilia Pardo Bazán hace 100 años, mucho más que el matrimonio y la maternidad. Pero tenemos que conseguir que esto sea una realidad para todas las mujeres, que la autonomía personal sea una realidad no para una mayoría, no para la inmensa mayoría, sino para todas. Y esto viene ligado a la seguridad y a la ausencia de violencia. No es fácil conocer con exactitud la frecuencia ni la intensidad de la violencia ejercida sobre las mujeres jóvenes. Las encuestas nos ofrecen un modo de aproximación muy valioso, pero limitado. Las respuestas a las mismas están muy influidas por la cultura de cada sociedad. Ahora bien, a mí me parece, y viendo las encuestas se refleja muy claramente, que uno de los temas que tiene mucha importancia en relación con el mantenimiento de la violencia entre los jóvenes es el tema de la sexualidad. ¿Cuál es la construcción social de la sexualidad en nuestra sociedad actual? Aún persiste la doble moral que limita algo más la libertad de las mujeres. Me interesa especialmente hablar de esto porque tiene importancia en la vida de los jóvenes y de los adolescentes. En todo lo relativo a la sexualidad es importantísimo analizar las actitudes. Y para formar estas actitudes tienen influencia las imágenes que llegan por todos los medios. Películas que retratan como héroes a hombres jóvenes imponiéndose a su pareja o atacándola cuando se resiste a sus deseos. La idea de vergüenza o inadecuación de la familia de una chica atacada. El cuerpo de las mujeres como reclamo de los productos de consumo más apetecibles. Este uso del cuerpo femenino como objeto sexual constantemente, que muestra un trato denigrante y vejatorio a las mujeres, que abusa de estereotipos negativos hacia las mujeres y que va dejando su impronta en todos nosotros, en todos, incluidos los niños y las niñas desde la infancia. Hay un aspecto en que la herencia intelectual e ideológica del pasado es enormemente importante y es en este tema de la cuestión sexual. La cuestión sexual no es una vivencia espontánea en la que cada uno de nosotras o nosotros va teniendo libremente sus experiencias. La sexualidad está marcada socialmente. Podemos hablar de la construcción social de la sexualidad en cuanto cada sociedad marca las líneas de lo permitido y lo prohibido, de lo normal y lo raro, de lo recomendado y lo transgresor. Todo lo relativo a la sexualidad se organiza de forma simbólicamente coherente con la sociedad de lo que se trate. Podemos decir que la sexualidad humana es más social que biológica. La antropología sexual nos explica cómo todas las sociedades marcan lo normal y lo desviado en el comportamiento sexual de los humanos. Pues bien, en estas ideas acerca de lo permitido y lo de adecuado para los hombres y las mujeres, aún hoy en día podemos rastrear la influencia de ideas tradicionales transmitidas de generación en generación. La mayor importancia de la reproducción para las mujeres, la sobrevaloración del coito, la exaltación de la virilidad, la disociación de la sexualidad y la afectividad en los hombres, la agresividad y el poder en la relación sexual de un hombre con una mujer, La norma de rol activo masculino y rol pasivo femenino, el derecho al placer del hombre, el gusto de la mujer por dar placer al hombre. A la vez que se mantienen los estereotipos acerca de esa sexualidad difusa de las mujeres, que culpabiliza a las mujeres de su deseo sexual y la programan para un rol sexual y pasivo y su no derecho al placer. Y, sobre todo, instalan la idea de una feminidad vinculada al amor y a la maternidad, pero no a la sexualidad. Este es quizás el estereotipo más potente que diferencia la sexualidad masculina y femenina. La asociación entre sexualidad y afectividad para las mujeres, pero no para los hombres, lo que permite llegar a una de las ideas más arraigadas en nuestra cultura actual. El mito del amor romántico. La sexualidad es un capítulo fundamental al hablar de la violencia. La formación de las parejas, los límites a la libertad personal, las imágenes del éxito, el sentido de la pertenencia, los celos, el control, todos son temas que están muy cerca de influir en relaciones desiguales. Aún no hemos salido totalmente del pensamiento tradicional que se alimenta a sí mismo, pensamiento en el que la masculinidad se identifica con fuerza, imposición y control y feminidad con entrega y dependencia. Hay, por otra parte, un aspecto relacionado con la violencia de género entre los jóvenes que me interesa tratar y es el impacto de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son solo un instrumento, no cambian nada, no influyen. En sí mismas ni favorecen ni limitan la libertad individual. Del mismo modo, ni favorecen ni limitan el control que puede ejercer un hombre joven sobre su pareja. Pero sí podemos decir que muchas formas actuales del control que los hombres jóvenes ejercen sobre las mujeres, sobre sus mujeres, novias, amigas, exnovias, están vehiculados y facilitados por los nuevos medios de comunicación. El teléfono móvil permite una mayor privacidad en las comunicaciones. Nadie puede controlar si estás en tu casa o en tu lugar de trabajo. Pero, a la vez, en el móvil queda constancia de todas las llamadas recibidas o emitidas e, igualmente, de todos los mensajes recibidos o enviados. Y este registro puede servir como prueba al modo en que antes podía ser una carta o un documento. La comunicación viene mediada por las nuevas tecnologías y la sofisticación creciente de estas permite un registro detallado de todas las interacciones. Muy útil para la vida de todos nosotros, pero que puede ser utilizado para ejercer control. A esto se suman los teléfonos inteligentes que incorporan fotografías y que se distribuyen con toda facilidad. Con las imágenes se mueven ideas, pensamientos y la representación de los cuerpos moviliza ideas y sentimientos. Por ello, hay quien habla de las tecnologías de la intimidad. Pues bien, con estas comunicaciones se intensifican y se multiplican los mecanismos tradicionales de control y manipulación. Estos medios facilitan las interacciones más íntimas, la entrada en la intimidad de los otros de forma inmediata. Son medios que ayudan a la expresión del yo, a la comunicación, pero a la vez también posibilitan formas nuevas, intensas de control y de poder. Y en este sentido, se puede hablar del uso de las nuevas tecnologías en relación a la violencia de género entre los jóvenes y a los roles de género en las parejas. Es decir, los aspectos enormemente positivos que ofrecen las nuevas tecnologías pueden, como todo, ponerse al servicio del poder y del control de una persona sobre otras. Nosotros lo hemos visto esto en relación con las encuestas que estudian las actitudes y comportamientos patriarcales que no han desaparecido y que algunos jóvenes manifiestan hacia las mujeres que consideran suyas, su chica, su novia, su ex. Por ejemplo, en las parejas, la idea de unidad y de total transparencia en las relaciones, como expresión del amor, se puede transformar en formas de control que extreman la cercanía y la vigilancia. La palabra control tiene una connotación peyorativa, pero muchos jóvenes prefieren hablar de compartir, de no tener secretos, de contarlo todo, de ser el uno para el otro. Y con esto se transforma muchas veces en rituales de vigilancia por una parte y de miedo y dependencia por otro. Esto se detecta muchas veces en las formas que los jóvenes usan los móviles, que son, a otro nivel técnico, la representación de los modelos tradicionales de control masculino sobre la mujer. Ellos no creen ser controladores, hablan de que solo están en contacto. Ellas no creen ser sometidas, solo hablan de que están seguras y están protegidas. Ella acepta, se excusa, se explica y evita los contactos exteriores. Él está pendiente, atento, vigilante y reprocha y castiga cualquier libertad que ella se tome. Es lo de siempre, pero con la diferencia de que con ayuda de los móviles la interacción se facilita extraordinariamente. Y estas formas de control que empiezan como rasgos de confianza, como compartir el pin, tener acceso a las imágenes, puede derivar en una forma de sometimiento que muchas jóvenes no advierten, ofuscadas como están por el mito del amor romántico. Es decir, esos valores tradicionales de género en los que el mismo comportamiento sexual es positivo si se trata de hombres, pero es negativo si se trata de una mujer, se utiliza actualmente, se utiliza todavía como forma de imponer el control, el sometimiento de las chicas jóvenes. Las imágenes comprometedoras del cuerpo no asustan a los varones, pero sí asustan a los chicos. La doble moral persiste entre los jóvenes y lo acreditan los datos de las últimas encuestas. Las diferencias de género persisten, según estos estudios, a pesar del discurso dominante que es de igualdad y de homogeneidad. Se han producido grandes cambios, sobre todo en la conducta real, en los comportamientos de las mujeres jóvenes, porque los comportamientos de los hombres con respecto a la libertad sexual han cambiado mucho menos. La gran transformación de la sexualidad juvenil actualmente es que han cambiado sobre todo los comportamientos de las mujeres jóvenes. Pero todavía las mujeres están condicionadas por lo que se espera de ellas. Persiste el temor a ser desvalorizadas y descalificadas por su libertad sexual. Todavía hay reglas desiguales en el juego de la seducción. El hombre es mucho más el que ha de tomar la iniciativa y la mujer la que acepte o rechace a ser posible con una cierta reticencia inicial. La norma clásica entre los adolescentes, y lo oímos en los grupos de discusión de estos estudios, ellos siempre quieren y ellas siempre pueden. Ellas resisten para no ser tachadas de fáciles, pero tampoco se niegan por temor a ser abandonadas. Es un equilibrio difícil, un juego de poder en el que los chicos tienen una dependencia, el deseo que quieren satisfacer, y ellas se prestan al juego porque la compañía de los chicos da estatus. Ellas ponen el sexo y ellos ponen el estatus. Ser hombre es más, estar con un hombre añade valor y el precio es el sexo. En esta forma de ver las relaciones se sobreentiende que las mujeres tienen menor compulsión sexual. Y ello conduce a otro aspecto importante, la diferente valoración de la promiscuidad y la infidelidad. En estos estudios se refleja un doble rasero para medir los comportamientos de unos y de otros. La promiscuidad y la infidelidad están excusadas en los chicos porque ellos siempre lo desean. Tienen una sexualidad más clara, más directa, más exigente. La responsable de cualquier transgresión es la chica, pues es la que decide. Si se va con otro, si se va con el amigo del novio, si se va con el novio de la amiga, la culpa es de ella. Y escuchamos expresiones clásicas de celos desenfrenados en bocas de adolescentes de menos de 19 años. Es que yo la mato, le mato a él. Yo le mato a él y a ella. Si veo a mi chica con un tío, le echaría la culpa a ella, por supuesto, le echar la bronca a ella, claro. A los chicos se les descarga de responsabilidad porque son ellas las que provocan. Y a ellas se las culpa porque ellas ya saben cómo son los hombres. Cuando hablan de las parejas ajenas es algo parecido. Si un amigo engaña a su novia, es un tío. Se las liga a todas. Si es la chica la que engaña a un amigo, es una guarra, es un zorrón. Se escuchan en los grupos de discusión de adolescentes entre 14 y 19 años, ecos de épocas pasadas en las que ante conductas no convencionales la culpa y el castigo recae siempre sobre las mujeres. La promiscuidad de los chicos se vive como éxito. La misma conducta en una chica hace que recelen o desconfíen de ella. Un tío es un campeón. Una tía es una puta. La iniciativa masculina, la decisión femenina. Ellos quieren disfrutar del sexo y ellas quieren tener una pareja. En este equilibrio desigual juega el mito del amor romántico. Las mujeres están marcadas por el sueño del amor idealizado, la ilusión de encontrar la pareja ideal y compartirlo todo, la vinculación entre lo emocional, lo afectivo y lo sexual. En esta representación del sexo y del amor, la influencia del grupo de amigos es muy fuerte. Las ideas se forman y se configuran en grupo, se comparten en grupo. El compromiso es ansiado por las chicas y temido por los chicos. Y ese deseo de pareja y unidad les lleva a ellas a someterse mientras que ellos tienen un mayor poder de control. Para no perder la pareja, ellas aceptan la dependencia, controles y malos tratos en mayor medida. Para que no las dejen para cumplir con el mito del amor. Si algo falla, ella es la que falla. Y esa valoración social más estricta sobre la chica es el origen de muchos de los procesos de sometimiento y ceguera ante los malos tratos. La violencia de género pervive entre los jóvenes debido a la persistencia de los estereotipos de género que atribuyen roles marcados y diferentes a chicas y chicos. Según los datos de la encuesta Violencia de género en la juventud realizada en 2010, un 25% de las chicas dicen haber sufrido un control abusivo de su pareja a través del móvil. Las encuestas reflejan una juventud en la que no han desaparecido las ideas tradicionales acerca de lo que un hombre y una mujer deben ser. Ideas que marcan una diferencia muy fuerte entre los comportamientos que son adecuados para cada uno. Ideas como que el novio debe tener derecho a controlar el móvil de su novia o que los celos reflejan amor son ideas aceptadas por una minoría altísima de los chicos y de las chicas de esas edades. Con estas ideas como base los comportamientos de control y de violencia no son raros. Y lo más grave por ejemplo un 12% de los adolescentes creen que eso es normal que esa forma de control no es maltrato. Es decir la idea de su misión femenina está todavía interiorizada como una actitud adecuada. ¿Cuál podría ser la explicación de esta realidad hoy en día entre generaciones que en teoría se han educado en la igualdad? En cierta manera hay que entender que somos herederos tenemos una herencia de cientos de años en que el matrimonio era necesario para las mujeres para sobrevivir y para ser alguien en la sociedad. El objetivo vital de las mujeres era el matrimonio. Y entonces se formó esa idea de que una mujer conseguía casarse mientras que para el hombre el matrimonio era una generosidad era una claudicación. El hombre había sido cazado. Conseguir casarse y mantener el matrimonio era el interés primordial de las mujeres y todo se sublimaba con la idea del amor. Es verdad que ahora las situaciones son distintas que esta idea no es tan potente pero no ha desaparecido. Ahora las mujeres estudian y trabajan las mujeres solteras pueden sobrevivir y no se las considera parias en la sociedad pero el mito del amor y del matrimonio sigue teniendo vigencia y con él la idea de someterse y de aceptar la superioridad masculina. No ha desaparecido el estereotipo del amor posesivo y de la identidad masculina basada en la dominación y el recurso a la violencia si es necesaria. Han pasado ya diez años desde la ley integral contra la violencia de género y en estos diez años 658 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Es una cifra escalofriante. El cambio legislativo ha sido importantísimo pero está claro que no es suficiente. Han aumentado las denuncias y numerosas mujeres son protegidas y vigiladas de forma cotidiana para evitar que sean víctimas de violencia. En estos años se han dictado 253.000 órdenes de alejamiento y hay en la actualidad en la cárcel 5.461 hombres cumpliendo condena por violencia machista. ¿Cuál es el reto actual? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Hemos reconocido el problema? ¿Hemos estudiado y evaluado su incidencia? ¿Existe voluntad de cambiar? Hay dos objetivos claros y complementarios uno erradicar la violencia y otro socializar a los jóvenes en la igualdad. ¿Cuáles son las alternativas a la violencia? ¿Qué medidas se deben tomar? Hay que pensar en la mejor manera de conseguirlo cómo reforzar los derechos de las mujeres y cómo realizar una socialización en la igualdad pero no es fácil saber cómo tenemos que hacerlo. Son importantes las ideas de igualdad la experiencia real de igualdad de derechos y de oportunidades de dar el mismo valor a las cualidades consideradas femeninas o masculinas pero todavía tenemos una gran dificultad. tenemos que inventar cómo hacerlo descubrir vías y diseñar medidas que sean acertadas no basta la buena voluntad hace falta acierto hace falta inventar fórmulas que sean aceptadas que tengan eficacia que no generen resistencia que ataquen el problema que frenen ese proceso que vemos actualmente alimentarse con imágenes que reciben los jóvenes y con valores que con ellas se alimentan necesitamos un corte ideológico y cultural pero no está muy claro cómo podemos obtenerlo. Hemos avanzado mucho hemos triunfado en muchas batallas pero aún no hemos ganado la guerra. muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Ignés por toda la bonita ponencia Vamos a abrir un turno de preguntas ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Ahí? Yo quería preguntar un poco en torno a los medios de comunicación Perdón no se oye por favor los que vayan a salir que salgan ya porque es que si no interrumpen a todo el resto del aforo y es bastante incómodo Bueno básicamente es eso sobre los medios de comunicación aunque la ley de igualdad se metió en este asunto de la televisión la prensa en no discriminar se sigue permitiendo se sigue dejando pasar lo que usted ha comentado inicialmente sobre las series de televisión los anuncios y quizás la respuesta yo no la tengo claro pero sea algo muy sencillo ¿no? Si se está contemplando lo de medios de comunicación y el control por ahí para bueno control esa supervisión para generar unos valores nuevos o generar esos valores que los chavales y los jóvenes necesitan ¿no? para que no se desarrolle la violencia juvenil que está comentando sí es que no sí 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 habla de los medios de comunicación y el problema con que a veces es verdad plantean imágenes masculinas y femeninas muy muy sexualizadas y muy de superioridad e inferioridad de muy tradicionales en ese sentido negativo de ideas que nos han venido pues hasta hace 40 años constantes en la sociedad en la sociedad española y en muchas otras casi todas las sociedades conocidas yo creo que el planteamiento con los medios de comunicación es muy difícil porque a la vez que la publicidad los medios de comunicación a veces vemos repetir esas ideas que están en la sociedad pues eso esa sobre valoración de las imágenes masculinas la idea de el poder y la autoridad vinculada a ideas a imágenes masculinas pero a la vez los medios de comunicación han sido los grandes aliados del cambio de la vida de las mujeres en nuestra sociedad o sea desde los años 70 60 que empiezan los movimientos feministas a pelear por el cambio de la situación social de las mujeres y a señalar que la violencia contra las mujeres era un tema fundamental que empezaron ya las feministas a finales de los 60 a señalar esto y a ayudarse entre ellas en grupos de autoayuda etcétera y han hecho cambiar la legislación la actitud y la legitimación la sociedad española ha cambiado de actitud otra cosa es que haya todavía minoritariamente pero que en cifras muy importantes muchas muchos rasgos muchos comportamientos muchas trasgresiones al tema de la violencia pero en general los medios de comunicación apoyan la lucha contra la violencia la igualdad entre hombres y mujeres la imagen de la emancipación de las mujeres si hicieramos un balance de la actuación de los medios de comunicación podríamos decir que han sido los grandes aliados del cambio de la posición social de las mujeres en la sociedad española pero es verdad que dentro de los medios la publicidad y tal hay muchos temas que no es los mismos medios sino que los medios son bueno pues los que reflejan lo que está pasando en la sociedad y muchas maneras de vender ciertos productos de pensar que son atractivos ciertos productos es ir a lo más arraigado tradicional del machismo o de las ideas de la feminidad exaltada romántica que puede llevar a muchas mujeres a descuidar rasgos de violencia y solo se dan cuenta cuando están más atrapadas de lo que podían pensar ¿Alguna pregunta? Buenos días aquí a la derecha a vuestra izquierda Felicidades Inés muchas gracias por tu ponencia ha sido extraordinaria quería saber tu opinión sobre el tema de Princelandia no actuamos desde la educación yo que llevo toda la mañana viendo las intervenciones creo que nos centramos mucho en cuando ya ha sucedido la agresión la paliza la violencia cogemos a los maltratadores incrementamos penas pero ahí la violencia ya se ha producido no actuamos en el principio en la educación en la transmisión de valores pero que hace tiempo que hay una franquicia entre otras muchas que reproduce el tema del amor romántico pues a través de las princesas ¿no? el tema de Princelandia denunciado en ya varias ocasiones y que sigue haciendo furol en las niñas y nosotras las mujeres hemos aprendido a ponernos los zapatos solas hacía tiempo entonces felicidades gracias y tu opinión sobre Princelandia vestidos de princesa disfraces cuentos canciones Disney y muchas gracias sí muchas gracias por la pregunta pero es una pregunta difícil de contestar porque ¿dónde está el peligro? ¿en vestirse de rosa? ¿en vestirse con un traje blanco y mucha cola para casarse? ¿o en valores que normalmente se han asimilado con esas imágenes? por ejemplo Disneylandia repite muchos de esos valores pero también si os habéis fijado desde hace como 10 o un poco más de años Disneylandia está sacando una serie de películas en que las protagonistas son niñas o mujeres en que son valientes en que son las que salvan al pobre compañero que tiene un apuro es decir la crítica a la mentalidad tradicional también la han captado o por lo menos han captado el mensaje y están cambiando no está fácil desde luego la ilusión de que en la sumisión y en la dependencia una mujer puede encontrar el amor y la felicidad es un peligro la idea esa ahora necesariamente va unido al rosa a los tacones a los velos de novia pues no lo sé muchas veces lo pensamos pero no es muy seguro una pregunta que nos han hecho por el iPad anónimo puede ser que ahora que en España las mujeres son mejores académicamente hablando y en oposiciones esto cree un complejo que intentan superar siendo violentos para someter a sus parejas bueno es una buena noticia que las mujeres actualmente dentro de la matrícula universitaria son mayoría son una pequeña mayoría es decir se puede decir que están equilibrados los hombres y las mujeres como estudiantes en las universidades españolas todavía no están equilibrados en los niveles más altos dirección de las universidades o en los cuerpos educativos más altos entre los catedráticos todavía es una minoría minoritaria la de las mujeres pero yo creo que es una buena noticia y esto está pasando en la mayoría de los países desarrollados tiene mucho que ver con el ímpetu de salir adelante que tienen las mujeres actual la mayoría de las mujeres aunque no se sientan feministas ni se digan feministas la mayoría de las mujeres jóvenes de hoy en día saben que a lo mejor a su madre le costó más ir a la universidad o no pudo ir a la universidad ella ya le parece normal ir a la universidad pero sabe que su futuro su trabajo su capacidad futura va a través de lograr un trabajo o una ocupación o formarse profesionalmente en algo que le guste entonces la motivación a la preparación a la educación a la formación profesional de las mujeres actualmente es más fuerte que la de los hombres eso es así es bueno porque como es una respuesta a años de que no han podido llegar o no se las ha dejado hueco etcétera es bueno ahora que pasa luego a nivel de la relación si se sigue manteniendo la idea de que la pareja debe ser una pareja en la que uno de ellos gane más tenga más importancia tenga más trabajo tenga un trabajo más importante pues claro las mujeres que ganan más que tienen mejor trabajo que tienen más estabilidad en el trabajo descompensan esa idea tradicional pero hay un aspecto bueno esa idea tradicional también irá quebrándose cuando haya muchas parejas en las que unas veces uno tenga más recursos o un trabajo más estable y el otro se dedique más a lo mejor al cuidado de los pequeños lo estamos viendo de forma minoritaria pero se está viendo que hay unas generaciones de hombres y mujeres jóvenes que están empezando a comportarse con respecto al trabajo y con respecto al trabajo remunerado y con respecto al cuidado y al trabajo no remunerado de forma equilibrada todavía son minoría las encuestas nos dicen que este tipo de parejas todavía son minoría pero hay una cosa muy interesante según las encuestas este es el modelo ideal para la mayoría de los ciudadanos es decir podríamos pensar que las cosas van por ahí eso es lo moderno eso es lo positivo eso es lo que querríamos luego es verdad que como la empresa le da más promoción a él y cuando tienen un niño pues ella gana menos pues entonces muchas parejas abdican de ese proyecto y ella es la que más dedica a los hijos ella es la que más se frena en el horario de trabajo etcétera pero lo interesante desde mi punto de vista es ver que las tendencias de cambio van en esa dirección aunque todavía queda mucho por recorrer mi pregunta es que si hay algún programa o proyecto para los padres para orientarles sobre cómo educar a los niños a sus hijos en igualdad para que transmitan esos valores para cuando ellos sean padres si no he oído pero ahora programas concretos no te puedo decir sé que está en el ambiente de nuestra sociedad está ese tema empiezan a ver películas libros novelas que hablan en esa dirección ahora programas para padres en algunos centros escolares hay escuelas de padres en general van en esa dirección yo hace poco he leído alguna novela novelas nórdicas a lo mejor algunos de vosotros los habéis leído por ejemplo una novela de una mujer islandesa que se llama Rosa Candida es una novela que habla de ese de ese camino o la novela de ese noruego que ha tenido mucho éxito recientemente que se llama Obekal Nusgar cuyo título es un poco imposible se llama un hombre enamorado el título entraría dentro de lo mejorable pero y además se llama así en su idioma de origen no es la típica traducción española imposible pero el libro habla de eso habla de una pareja que está ensayando cómo repartir sus tiempos sus trabajos educar sin sesgo de género a los niños y a las niñas pero programas concretos no no te sé decir más hola buenas tardes en relación yo te voy a preguntar por algo más allá es relativo a que los profesionales en la educación sobre todo se eduquen ellos o que se formen para poder educar ellos en igualdad desde la base desde el comienzo en la educación de un niño de una persona para que desde la base ya se vaya educando así y entonces poder llegar a un futuro a que no haya ese tipo de violencia no sé si me ha entendido no te vuelvo a explicar ¿tú la has entendido? no, es que no se oye bien no, no, yo he oído yo he oído bien pero no he entendido ¿cuál es la pregunta? lo que yo le quiero comentar es ya no si hay programas para padres sino por ejemplo que los profesionales que hoy en día educan a nuestros hijos sean formados ellos también en igualdad para poder educar en igualdad es decir nosotras estamos aquí el grupo somos de un ciclo que se llama promoción de la igualdad de género que se implanta o sea somos la primera promoción estamos formándonos para ser técnicos en igualdad no sabemos que salidas profesionales vamos a tener estamos aquí aprendiéndonos aprendiendo formándonos y queríamos saber eso mismo si si esta figura que estamos formándonos ahora mismo va a tener una salida profesional o si la gente se tiene que formar para poder educar en igualdad desde la base de la educación de un niño de 3 o 4 años ya lo he entendido sí, sí no, yo creo que sí que en este terreno se están haciendo cosas este ha sido uno de los caballos de batalla del instituto de la mujer desde que se creó en 1963 el instituto como sabéis está ahora un poco de capa caída porque lo tienen un poco poco valorado poco subvencionado en los últimos años desafortunadamente pero ha sido un poco el modelo la referencia para miles de centros y de institutos que se han creado en todas las comunidades autónomas y en muchísimos ayuntamientos y este trabajo de cómo formar a los profesionales de todo tipo para la educación en igualdad se ha llevado a los centros de pedagogía a los centros para maestros en mi misma facultad hace 30 años en la facultad de sociología y políticas no había asignaturas de género y actualmente es una asignatura obligatoria la sociología del género en el que se discuten estos temas y se conocen temas autores discusiones que ayudan a pensar en términos de igualdad y a valorar los costes sociales de la desigualdad pero también por ejemplo con respecto a los jueces con respecto a los médicos otra cosa es que a lo mejor hay que multiplicar estos programas o incluso hacerlos más eficaces porque lo interesante no solo es hacer programas de formación de jueces formación de pedagogos o formación de maestros sino acertar en cómo deben ser esos programas cuál es la mejor manera de formar a profesionales que luego puedan transmitir a las generaciones jóvenes las ideas de igualdad y sobre todo los peligros de las ideas de desigualdad y en ese sentido creo que se ha hecho mucho pero habrá que seguir empujando y si ustedes están como jóvenes profesionales para el trabajo en las unidades de igualdad de los ayuntamientos de las comunidades autónomas de las empresas hay ciertas empresas que se han se han sensibilizado estos temas o han tenido un pleito enorme que les ha llevado a sensibilizarse pues entonces pueden empujar a ver cuáles son los programas más eficaces más exitosos más sencillos etcétera Bueno, una última pregunta Raquel desde su móvil pregunta te pregunta ¿qué falla cuando a pesar de que la educación en casa los ejemplos diarios los temas de conversación en las comidas y la información que se da es consciente igualitaria y reivindicativa y ves que tu hija adolescente repite modelos de arquetipos sexistas y machistas? Bueno, porque como esa familia de la que habla el que pregunta no vive en una isla desierta pues felizmente vivimos en sociedad pero desafortunadamente pues nos tragamos la televisión uno la televisión son algunos algunas fuentes de información que son tremendas sí, sí pero vamos no te sé decir es verdad ¿quién no conoce a una pareja de jóvenes que entre ellos han hecho una pareja muy igualitaria deciden tener un chiquillo o una niña un bebé se comportan mitad por mitad cuidan tiempos etcétera su trabajo y tal y la niña sigue diciendo que quiere ser princesa pues sí es decir al final somos fruto de muchísimas influencias sociales los medios la comunicación las imágenes públicas los medios de comunicación hombre la verdad es que un niño que se educa en una familia igualitaria en una pareja que lucha por ser igualitaria ya tiene mucho avanzado pues nada vamos a dar por concluido muchísimas gracias Inés por tu magistral conferencia nos ha encantado y de conmigo conmigo Gracias por ver el video